La distinción Compromiso Sana Convivencia fue entregada a la Escuela Paula Jaraquemada de Iquique en el marco de la campaña Hay Palabras que Matan contra el Ciberacoso Escolar a través de las redes sociales. Esta iniciativa busca crear conciencia sobre el ciberacoso entre los estudiantes, para lo cual dispone un bot, programa que detecta palabras claves como insultos, amenazas y acoso a través de Facebook, Twitter e Instagram. El problema es que muchas veces es muy solitario, hoy día vemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes que manejan sus celulares de manera propia, sin ningún tipo de control por parte de, digamos, de apoderados, ¿cierto? O de las mismas escuelas, ¿cierto? Tienen acceso libre, digamos, a esta tecnología. Por lo tanto, es fundamental que nosotros los adultos podamos entender este mundo y podamos insertarnos también y ver cuáles son los peligros. El Cerebis sostiene que las herramientas tecnológicas son un aporte, incluso al sistema educativo, pero es peligroso si no se sabe manejar. Informarle a los alumnos cuáles son los riesgos de no tener un control, ¿cierto? O, eventualmente, también navegar por sitios que, obviamente, se pueden enfrentar a situaciones riesgosas, ¿ya? Tenemos situaciones como el grooming, por ejemplo, el sexting, que hoy día son temas muy fuertes y que hay que entenderlos para realmente ver cuál puede ser la implicancia y cuál puede ser el grave efecto que puede tener si es que no es educado y manejado de una manera adecuada. Durante la ceremonia, la autoridad entregó un diccionario con palabras de uso cotidiano para padres y profesores, para que puedan identificar situaciones de riesgo. El bullying tiene una forma constante de estar en constante, en el tiempo de molestar, de ofender, de denostar. Ellos tienen claridad al respecto. Nosotros también, dentro del proyecto educativo y en el plano de la gestión escolar, hay un plan de convivencia escolar y, en ese aspecto, también se ha generado este plan de convivencia escolar. Una de las actividades que destaca es el gobierno estudiantil. En distintos sectores se destaca cómo es factible incidir en el control del bullying o ciberacoso. El ciberacoso, como figura penal en nuestra legislación, aún no ha sido sancionado. Además, hay una sentida deuda del país hacia la comunidad escolar y a los niños, niñas o adolescentes de nuestro país. Sin embargo, para la policía siempre va a ser una preocupación, especialmente para la policía especializada de menores, estar atentos a estas figuras que, sin duda, comprometen gravemente la integridad física, moral y psíquica de nuestros niños. Este es un trabajo que ha sido mancomunado. Este es un trabajo que se tiene que hacer desde las bases. Nosotros hoy día estamos trabajando, fundamentalmente, en prevención. ¿Qué significa eso? Nuestra propuesta 2019 y lo que se está implementando en este colegio es en prevenir, en cómo educamos a nuestros niños, lo que significa, cómo se siente el otro cuando, en definitiva, es atacado. En eso estamos trabajando, fundamentalmente, en nuestras escuelas municipales. Los establecimientos interesados en desarrollar el programa de sana convivencia deben inscribirse en la página www.mineduc.cl Y quienes deseen conocer el diccionario del programa y otros elementos audiovisuales deben acceder a la página www.haypalabrasquematan.cl Son víctimas de posteos brígidos y humillantes, porque algunos se sienten con el poder de maltratar a otros. ¡Gracias!